Este jugador consiguió lo imposible, ya que este es el speedrun de tocar hierba, que el reto es conseguir el verdadero ítem más raro para los mejores jugadores de Minecraft, hierba fresca, que es bastante común en la vida real y en el juego, pero podemos encontrarla en un cofre de una casa de sabana, y este chico encontró esta semilla, en la que se genera una casa completamente cortada, dejando expuesto el cofre desde afuera, haciéndolo accesible rápidamente. Y este chico usó esta generación de mundo para obtener hierba fresca en tan solo 0.200 milésimas.